Venimos a caminar, a reencontrarnos o encontrarnos con nuevos caminantes, venimos a descubrir senderos y venimos a descubrir paisajes importantísimos que tiene el Quindío bajo una bella organización. Yo pienso que hemos de verdad crecido en lo que es organización logística, producción de eventos como este que es casi un evento deportivo y esto es bastante interesante. Yo de verdad agradezco al Quindío por acogernos a la organización, a todos los entes gubernamentales que han colaborado y a la empresa privada. Bueno, pues definitivamente es un municipio que ya conocía y nos ha recibido muy bien. Estamos en este momento recorriendo lo que es este edén tan bello, tan precioso, ¿qué podemos decir tan diverso en lo que es paisajes, en lo que es sembrados? Y esto definitivamente nos llena demasiado a todos los caminantes y nos sentimos muy agradecidos como nos están atendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!